Hola, mi bebé, ¿cómo estás? Bien, mamá, dale Tanto le gustan los shows Tengo unos privados para darle control Se hace la difícil porque sabe que está deli Tanto le gustan los shows Tengo unos privados para darle control Se hace la difícil porque sabe que está deli Y sin audición protagonista de mi peli Tanto le gustan los shows Tengo unos privados para darle control Se hace la difícil porque sabe que está deli Y sin audición protagonista de mi peli Con pensamiento a los Robert Bartolomé Que vestía elegante y sabía hablar bien Yo quiero que este barco me navegue en alta mar Una princesa de Disney y toma como Jack Sparrow Farro interpretamos a Rose y a DiCaprio Nunca faltó la label ni tu flor de apio Lo del barco no va a suceder Hoy se ahoga en tu vulva Y tú ya sabes quién ADF Tanto le gustan los shows Tengo unos privados para darle control Se hace la difícil porque sabe que está deli Y sin audición protagonista de mi peli Tanto le gustan los shows Tengo unos privados para darle control Se hace la difícil porque sabe que está deli Y sin audición protagonista de mi peli No habrá letra para semejante artista En mi mente tengo el pantallazo de tu cara SOS Y sería la portada de revista Es un canal de estrellas si tú lo presentarás Duro te entregas, eres Javi y estrategas Contigo en la trampa Donde me digas sin cascoyas ciegas La vida es un azar Si pasó no fue casual pero Contigo estoy en la juega Tanto le gustan los shows Tengo unos privados para darle control Se hace la difícil porque sabe que está deli Y sin audición protagonista de mi peli Tanto le gustan los shows Tengo unos privados para darle control Se hace la difícil porque sabe que está deli Y sin audición protagonista de mi peli CUL13 Andrés de ADP Darle control Pre-Body Show BlackBurnMusic BlackBurnMusic Que va el marica Si Y 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